Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y bienvenidos en este caso a un nuevo tirar o no. He estado hablando con los palitas, con los coleguitas sobre si subir un único vídeo hablando sobre si tirar o no en general a los personajes del ojo del culo blanqueado y me han dicho que creen que es bastante más interesante hacer dos vídeos por separado, ¿vale? Hablar sobre ellos en general podría ser interesante, no os voy a mentir porque al final el resultado es el mismo, no deberíamos tirar a estos banners pero sí que es cierto que uno de estos dos banners de los que vamos a hablar entre el vídeo de hoy y el vídeo que subiré ya la madrugada de mañana pues hay bastante diferencia, así que espero que os guste, espero que os sirva vamos a hablar un poquito sobre Lich, Raya, Fana y Beto en este vídeo nos centraremos en Lich y Raya que son los personajes que van a venir en su propio banner por separado y mañana hablaremos sobre Fana y Beto que al final son dos personajes totalmente distintos a estos dos y sí que es cierto que estos dos pues tienen bastante más atractivo por varias razones así que espero que os guste el vídeo, espero que os guste el contenido como siempre quiero daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando los vídeos gracias por todo, estaría genial llegar a los 50.000 subs antes de este final de año estamos apenas, bueno estamos en diciembre ya, estamos a punto de acabar 2023 y honestamente me gustaría acabar el 2023 con 50.000 suscriptores es algo que me haría bastante ilusión, así que si no te has suscrito aún te agradecería que lo hicieses, estamos muy cerquita de esa meta y obviamente pues bueno, si te gusta el contenido pues no cuesta absolutamente nada es gratis, dejar un like y todo lo demás vamos a hablar del banner de Lich y Raya que es el primer banner, bueno el primer banner es uno de los banners que están por aparecer en Black Clover Mobile Global esto lo podemos ver directamente aquí en el megáfono podemos ir al apartado de Summons no sé exactamente cómo lo han llamado en castellano creo que es como, no sé si era evento o convocar creo que hay, convocar, convocar, correcto, en la parte de convocar y como estáis viendo por aquí tenemos el banner de Lich y Raya banner que va a entrar este día 9 de diciembre a las 4 horas del servidor y seguiría el día 23 en este banner vamos a tener una probabilidad aumentada tanto de sacar a Lich como de sacar a Raya dos personajes que ya visteis en el vídeo anterior que os comentaba que eran bastante interesantes ahora indagaremos un poquito más en cada uno de ellos ya sabéis que este tipo de banners van a ser bueno y si no lo sabíais os lo digo yo van a ser exactamente igual al banner que hay actualmente de nuestro querido amigo Yami Rojo vamos a tener exactamente el mismo banner solo que en vez de tener dos personajes o sea un personaje Featured en el caso de Yami Rojo vamos a tener dos personajes Featured en este caso tendremos tanto la opción de sacar a Raya como la opción de sacar a Lich así como sus cartas exactamente lo mismo que estamos viendo en el banner de los personajes Seasonal pero en lugar de con tres personajes lo conseguiremos o lo tendríamos con dos yo en JP a este banner tiré no os voy a mentir y de hecho tiré a un banner que no era ni siquiera tan atractivo como este porque en JP ya os lo comenté en el vídeo anterior venía Lich con Fana o Lich con... creo que era Lich con Fana y Raya con Beto entonces o... o... venían combinados o sea venían mezclados porque ya os lo expliqué también en el otro vídeo precisamente estos personajes lo que tienen es que Lich hace combo con Raya y Fana hace combo con Beto pero en JP vinieron separados por algún motivo era un poco bastante... bastante hijos de perra la verdad no os voy a mentir aquí en Global nos han arreglado el banner y tenemos disponible la opción de sacar a ambos personajes que hacen combo en el mismo banner así que vamos a hablar como os mencionaba de estos dos personajes tanto de Lich como de Raya y para eso nos vamos a ir directamente a la... a la database aquí tenemos a Lich un personaje que pega una auténtica barbaridad o sea... es prácticamente los personajes con los que números más grandes vais a sacar y es que pues bueno sus habilidades son una auténtica maravilla ya os lo comenté en el vídeo del otro día una de las cosas más interesantes que tiene este Lich es la habilidad mejorada que tiene su carta y es que puede bloquear los buffos que le puedan poner a los aliados y ya sabéis que esto es espectacular de cara a protegerse de que yo que sé que puedas ponerte la regeneración con Mimosa de que te puedan buffar con el colega William o sea es súper súper bueno sí que es cierto que Lich coge muchísimo más protagonismo y muchísima más fuerza solo si tiene su carta pero en general ya os digo yo que el personaje como tal pega como papá borracho de verdad una auténtica barbaridad luego por otro lado tendríamos la ulti que lo que hace es pegar un auténtico capón gigante a todos los enemigos haciendo bastante daño en AOE aparte de eso una de sus pasivas la que estáis viendo por aquí hace que cuando estés por debajo del 30% de vida te garantice inmortalidad durante un turno esto también es muy bueno y de hecho es una de las cosas que más me molestaba a la hora de enfrentarme a Lich en el PvP y es que evidentemente que tengan inmortalidad los enemigos que tengan inmortalidad un personaje como este hace que pueda llegar un turno más a pegar y por supuesto pues tener un personaje a uno de vida que va a sobrevivir a cualquier ataque que le tiren a no ser que le puedan quitar el buffo que eso es también posible y demás pues básicamente pues es ataques gratis ¿no? al final atacar gratis al enemigo con un personaje que debería estar muerto yo creo que es algo que se agradece bastante como estáis viendo por aquí pues bueno tendríamos el ataque combinado con Raya yo no soy muy fan de los ataques combinados a no ser que sean muy específicos pero en general este tampoco está nada mal básicamente va a a darle penetración de defensa al al personaje de de aliado vaya pero ya os digo no me suelen gustar mucho los ataques combinados pienso que son una una pérdida de puntos de habilidad creo que son mucho más interesantes las ultis insisto excepto en algunos casos muy puntuales ¿no? luego por aquí tendríamos el ataque combinado normal que ataca después de recibir un aumento de daño que se puede aumentar al aumentar el porcentaje de la habilidad al subir el este de las habilidades así que también está bien pero por otro lado vamos a hablar de Raya para mí el más interesante de los dos y es que este personaje tanto en PvP como en PvE a mí me parece muy bueno sí que es cierto que según esta tier list que ya os digo yo que tampoco es que le haga excepción al caso pero bueno aquí tenemos la tier list un poco orientativa este personaje ya no se usa tanto en PvP pero ya os digo yo que en esta season que va a llegar la season 2 de PvP estos dos personajes se van a ver mucho al menos hasta la llegada de Noel de Verano que evidentemente se podrán seguir viendo con la llegada de Noel de Verano pero Noel de Verano al ser un personaje con un power clip tan alto es probable que los eche un poquito del metagame ¿no? en cualquier caso ya os digo yo que son muy buenos por aquí teníamos un personaje que si tiene buffos tiene habilidades extras si tiene un buffo tiene un ataque extra va a copiar dos buffos del enemigo en el caso de que tengamos la habilidad la carta de habilidad vamos a quitárselos a los enemigos que esto es brutal o sea honestamente no sé si esta mecánica funciona de esta forma pero imaginaos copiar la inmortalidad de Leech imaginaos ese tipo de cositas ¿no? luego tendríamos la ultimate que hace que si estás buffado pues tienes extra attack al igual que hace su habilidad principal y pues bueno vas a buffarte por cada buffo que tengas vas a buffarte aún más por cada buffo que tengas activo o sea que este personaje se va de acumular y acumular efectos de estado que ya pueden aplicarte tus aliados o ya puedes aplicártelos tú mismo con tus habilidades y pues bueno pegar auténticas barbaridades en este caso es un ataque a single target con lo cual no va a ser tan espectacular como Leech que es lo que os mencionaba Leech es lo que pasa es que es muy espectacular mucho luz mucha luz mucho tal llama mucho la atención pero este personaje mucho cuidado porque no tiene ningún tipo de sentido por aquí como os mencionaba las pasivas en este caso ya las comenté el otro día pero las vuelvo a comentar sobre todo esta que estáis viendo por aquí te da HP recovery equivalente al 15% de tu vida máxima cuando un buffo se te va y esto pues va a estar ocurriendo prácticamente todo el rato al final es solo una vez por wave pero bueno es interesante tenerlo en cuenta y luego da un 2,5% de ataque aumentado cuando un buffo se va que se puede activar y se puede saquear hasta 3 veces así que vas a tener más daño simple y llanamente con el paso de los turnos estos dos personajes son muy buenos y evidentemente el banner es muy goloso pero el resumen y volvemos a lo de siempre es no tiréis a este banner y os explico por qué ya lo he comentado en varias ocasiones yo estos personajes insisto que los tengo en JP los podéis ver os lo voy a poner por aquí para que lo veáis vaya yo estos dos personajes los tengo en JP y sobre todo a Lich en esta cuenta lo utilicé bastante como estáis viendo por aquí que de hecho lo tengo con su pasiva y todo desbloqueado el personaje es muy muy bueno el personaje es súper interesante pero volvemos a lo de siempre este personaje va a estar disponible en futuros banners es decir no lo puedo garantizar porque es probable que cuando empiece el banner de Noel este banner no se haya ido aún es decir que cuando entre Noel el banner de Lich y de Raya no haya terminado así como el de Fanny y de Beto con lo cual no debería no deberían estar dentro del banner de Noel pero si no están dentro del banner de Noel estarán dentro del banner de la Season 3 estarán dentro del banner de Julius que ya sabéis que son los personajes por los que debemos esperar estarán dentro de muchos otros banners que estarán en un futuro por supuesto y esto es algo que he dicho en muchas ocasiones la mejor forma y la mejor manera y la mejor oportunidad para sacarlos es ahora pero merecen tantísimo la pena pues la verdad es que como siempre es una respuesta que yo mismo no tengo yo personalmente pienso que no sobre todo pues bueno porque no sé es que teniendo personajes tan golosos como Noel cerca como la Charmy de verano yo creo que es muchísimo pero que muchísimo más interesante el esperarnos y poder sacar esos personajes aquí vamos a ver un poquito las habilidades como siempre que a mí me gusta siempre ver las habilidades y las animaciones mejor dicho de cada personaje a mí esto siempre me gustaba en el Blazing y yo tengo muchas ganas de volver a recuperar esta esta costumbre en este jueguito así que vamos a ver también la animación de subteamate que por lo menos para mí la estética de los personajes siempre tiene un papel muy importante a la hora de sumonear por ellos o no en este tipo de juegos que son más oportunos y son más exigentes y que tienen un pvp y tal me suelo pasar un poco por las pelotas esta norma pero sí que es cierto que suelo intentar suelo intentar cumplir porque un personaje bonito es un personaje bonito gente a mí me da igual que el personaje sea malo estética o ver utilidad de toda la vida pero a lo mejor para gente que no tenga intención de meterle dinero al juego y que lo más inteligente sería guardarte tus recursos para más adelante pues no es lo mejor aquí tendríamos las habilidades también de raya que estas también están guapísimas utilizando las propias habilidades de yami para golpear están súper súper chulas vamos a verla un ataque en área como estáis viendo por aquí maravilloso este ataque que recordad tiene un ataque extra si tienes buffos activos de hecho lo vamos a probar ahora con esto nos vamos a buffar bueno nos vamos a buffar no porque tendríamos que haber tendríamos que quitar de los buffos al rival entonces no nos vamos a buffar pero recordad que si estamos buffados pues conseguiríamos un ataque extra con la con la habilidad principal y de hecho si la ulti nos buffa que no os voy a mentir ya no me acuerdo de si nos buffaba o no pues podremos comprobarlo que nos daría ese ataque extra que siempre viene muy bien o sea un ataque extra en área es súper súper fuerte de hecho sería una de las principales habilidades que yo por lo menos me subiría de raya y es que ya veis pues bueno al final depende de que los enemigos tengan mecánicas o sea tengan sus propios buffos para poder para poder activarte cosas y es que sí básicamente si no tienes buffos por ti mismo no vas a poder aplicarte nada porque todo el tema de la pasiva requiere que se vayan buffos que entren buffos etcétera así que aquí no lo podemos probar pero este personaje tanto con su ulti como con su ataque básico va a estar haciendo ataques extra si tiene un buffo puesto o sea que es brutal o sea imaginaos este ataque en área con un ataque extra o sea súper 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 fuerte así que mi recomendación y a pesar de que aún queda el vídeo de de Beto y Fana el vídeo de Beto y Fana os lo adelanto desde ya ni de coña ni de coña no ni de coña si tenéis que tirar a uno de los banners tiráis a este pero de nuevo insisto no lo hagáis no lo hagáis agarraos estas gemas que estos personajes acabarán saliendo mientras que personajes de Season 2 personajes de Season 3 así como el propio Julius van a volver mucho menos mientras que estos personajes estarán disponibles en todos los banners a partir de ahora mi recomendación espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis de pegarle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Okonoba Mobile y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!